Regresamos al aire, aquí estamos en vivo ¿Para quién, Lalo? ¿El saludo para quién? Un saludo bien largo para todas las familias de aquí de La Ribera Para todos los piñairos Largo como la cuaresma Ok, vamos a ver entonces Estamos en la Copia Clásica One more time Ahora sí Besos Saludos para toda la gente Buyaquera y combiambera Con el gitano de la cumbia Saludos Shomi Camarín ¿Qué le pasa? Saludos 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 Y dice Laura Moreno A bailar con el gitano de la cumbia Allá para Ramiro Blanco Para Ramiro Blanco Bota y Robocop Camilo Pérez Saludos Desde Mosutla Papantla Veracruz ¡A eso! Para Ricky Blanco Breiz Aguero Blanco Saludos 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 David Campos Allá en Colomán Tufa ¡Ándale Freddy! Santiago 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 Amigos de Abu Daca Nuevo León Para la familia Castro Ándale Joaquín Rico Ándale Primo José Luis Ortega Ferrar Saludos Malquerida Viene la chistita De sabor ¡Huepa! 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 ¡Hé! ¡Ándale Verda! ¡Allá para alizar, localizarle la maquerida! ¡Ya está la cumbia! ¡Lo que te gusta, Cholo! ¡Lo que te gusta! ¡Hé! ¡Pura hueva! Allá para Andrés Santiago Rojas ¡Geraldo Neto! ¡Para Chey Pacho! ¡Saludos! ¡Vamos a la playa! Bueno, ahorita no ¡Ahí en la alberca! ¡En la alberca, familia! ¡Isidra Conrique! ¡Saludos! ¡Geraldo Neto! ¡Saludos! ¡Amigos del fraccionamiento San Valentino y Reynosa! ¡Salud Luisito! ¡Amigos de Placetas y Cortefe! ¡Geraldo Neto! 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 ¡Venimos! ¡Allá por la señora Geña! ¡Ah! ¡Andrés Sergio! ¡Sergio Fonse! ¡Allá en Querétaro! ¡Vennyabe! ¡Geraldo Neto! ¡Geraldo Neto! ¡Es un pueblo! ¡Geraldo Neto! Amigos de Marta de Chávez, saludos de Querétaro Chélez comadre Claudia Pinedaí Ándale Ponce Eso es todo Díganme que ya nos escuchamos, ¿sí? ¿verdad? Gracias Ya estamos, por supuesto, completamente en vivo, ya la gente nos escucha Y ya están pidiendo la ropa sucia, sabor a durazno, el sonámbulo Y toda la gente que se conecta aquí, gracias amigos de Coatzintla Amigos de aquí, dice de Querétaro, saludos para la gente de Matechávez Igualmente, por supuesto, saludos de Matamoros María Luisa, muchísimas gracias, ya aquí en el tema de Magdalena Familia que radica en Monterrey ¡Hombre, bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Del gitano de la cumbia ¿Cuál continuamos, gitano? ¡Vamos con Macorina! Macorina, sí, señor Saludos para el ingeniero allá en Tepetitla, Morelos Dice el ingeniero Alejandro Ingeniero Franco, sí señor, allá en Tepetitla, Morelos Complacer con la canción de ¿Qué es lo que pasa? Ahorita los complacemos ingeniero, claro que sí Para Gaby Morales, que cumple años Saluditos, gracias, hasta Monterrey Desde Monterrey hasta Piedras Clavadas y Escatepec Aquí está Macorina, póngame la mano aquí ¡Jubia, Jubia! ¡Vamos ahí! ¡Eso! ¡Vete, garito! Macorina Pon, pon, Macorina Ponme la mano aquí Macorina Pon, pon, pon Macorina Ponme la mano aquí Macorina, ven y pon Macorina, ven y pon Macorina y ron con con Macorina, pon la mano aquí Macorina Pon, pon, Macorina Ponme la mano aquí Macorina Pon, pon, pon Macorina, ponme la mano aquí Macorina, ven y pon Macorina, ven y pon Macorina y ron con con Macorina, ponte la mano aquí Macorina, pon, pon Macorina, ponme la mano aquí Macorina, pon, pon Macorina, ponme la mano aquí Allá para los amigos de Matamoros Para todas las chicas del INEGI Saludos cordiales, cuídense mucho Ándale, Juárez Martínez Macorina, pon, pon Macorina, ponme la mano aquí Macorina, pon, pon Macorina, ponme la mano aquí Macorina, ven y pon Macorina, ven y pon Macorina y robo Macorina, ponme la mano aquí Macorina, pon, pon Macorina, ponme la mano aquí Macorina, pon, pon Macorina, ponme la mano aquí Macorina, ven y pon Macorina, ven y pon Macorina y robo Macorina, ponme la mano aquí Macorina, ponme, ponme Macorina, ponme la mano aquí Macorina, ponme Macorina, ponme la mano aquí Eso Amigos de Santa Yuta, Colonia del Valle Ahí está Fijo, Tamaulipas Muchas gracias por estarmos viendo Amigos de Nukirí Saludos, Manuel Cuchín Freddy Durmán, saludos Camillo Ortega, Casanova Allá por Reynosa Freddy Durmán, saludos Ahí va el Rosario Rico Saludos, saludos, saludos Deja Allá por la Camino del Ángel, saludos A bailar, a bailar en casa Andalofelia Martínez, allá en el kilómetro 100 Sofelia Muchas felicidades Sofelia, allá en el kilómetro 100 ¡Agua! ¡A bailar en casa! Familia Chevida Saludos, Iván ¡Tamigo, amigo de Coral Viejo! Tanto Yuta ¡Saludos, Carolina! Para Lorenzo, Santiago Bertrang Allá en Reynosa Familia Nantes Reyes En la comunidad de Milcahuales, municipio de Álamo, de Mapache. Eso es todo. Manicero, dice la más querida, saluditos, Omar Cerecedo. Saludos, amigo gitano, gracias. Vicencio Beto, dice saludos para Placeta, a favor de complacer con las mañanitas. Gracias. Ahorita checamos ahí, quién está cumpliendo. Ofelia, en el kilómetro 100, por ahí estuvo cumpliendo ayer o antier. Le damos un saludo, Ofelia, muchas gracias por estarnos sintonizando. El tema de Rosario nos están pidiendo, el tema de Agüita de Coco para la gente de San Felipe y Orizatlán. Compláceme, sí señor, ahorita los complacemos. Gitano, dicen que ya creció el Divino. Lalo, bien un saludo a David Campos. Ah, cómo no, cómo no, un saludo para el Divino, muchísimas gracias a todos. Sobre él, que están dando el apoyo. Para la gente que se viene conectando, tenemos de invitado a un gran amigo, al buen Lalito. Porque hay un gran músico de aquí, de La Ribera. Lo debo repetir, él es romántico de corazón, pero está echando relajo ahorita con nosotros. Así es, así es, por supuesto. Nos complacemos, amigos, con más temas, con más melodía. A toda la gente, para la gente que anda trabajando, para la gente que está trabajando y que nos está sintonizando también. Cuídense mucho, tengan por ahí su precaución, lavarse sus manitas constantemente. Como ping-pong. Guardar la distancia, la sana distancia, por supuesto que sí. Así que, bueno, la gente de las chicas del Inegi que están trabajando allá en Matamoros, también cuídense mucho toda la gente por allá. Saluditos, vámonos, con más música gitana. David Campos, quiere la cumbia, la candona, te cuesta 100 pesos, puedes depositarlos, divino. Dale, Wari, saluditos a la gente del Cien, desde Matamoros, gracias. Oliver, Antonio, a ver si no le llega su saludo, vuelva a escribir para que lo podamos leer. Sale, vámonos bailando. Rosario, yo a ti te quiero, con todo mi corazón. Rosario, no seas ingrata, entregame ya tu amor. Rosario, no seas ingrata, entregame ya tu amor. Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó. Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó. Rosario, no seas ingrata, entregame ya tu amor. Rosario, no seas ingrata, entregame ya tu amor. Rosario, yo a ti te quiero, con todo mi corazón Rosario, yo no seas ingrata Rosario, yo no seas ingrata Y entrégame ya tu amor Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Rosario, yo no seas ingrata Y entrégame ya tu amor Rosario, yo no seas ingrata Y entrégame ya tu amor Amigos de Río Bravo, Camaulipas, saludos de Reynosa. Amigos de Nequetla, Castillo, Teayo, Edio Bautista, saludos. Saludos de la banda gitana, de parte de Bruno. Amigos de La Ceiba, Colonia La Ceiba. ¡Vamos! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico está eso! Para Juan Carlos Ramírez de Reynosa, Tamaulipas, saludos. Amigos de Tampocona, Tamaulipas, saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por aquí mi amigo Gavino, falta el divino, claro que sí, falta el divino, falta nuestra gitanita, pero, por obvias razones, pues ahorita no podemos estar todos juntos aquí, tratamos de, pues, de atender las, las, las sugerencias que nos dan a través de los medios de comunicación, así que, envíenle saludos, mira, mi ladito, por favor, ahí leen los que, unos cuantos, ¿verdad? Sí, es haberla por ahí, los saludos, ¿cómo no? Muchísimas gracias. Kevin, Alfredo Reyes, la cumbia de Candona. La Candona y los pajaritos, que la toques tú. Ah, bueno. Disculpo. Hijo, le pasa muy rápido esto, de veras. Ok, para Teo, para Chin, desde Monterrey, Nuevo León, Hilario Domínguez, familia Domínguez Bautista, desde Monterrey, también que nos están por ahí sintonizando, familia Reyes, Martínez, Ojoito Mentidoso, San Felipe, La Vainilla, Colonia La Puerta, saludos del Salto de Agua, Chiapas, gracias, Genaro Fermín. Saludos a Pichi Magaña, que dice que deje de tomar, porque está por ahí cheleando ya con doce días de borracho, qué bárbaro. Pital Papantla, amigos de Sombrerete. Con eso ataca el virus, denle chance. Así es, así es. La cumbia, dice la canción, la cumbia del campo, amigos de Matamoros, Tadolipas. Bueno, vamos a ver más música, Gitano, porque esto está caliente. De veras que si vámonos bailando con esto, que sabe a durazno, es imposible dejar de tocar eso. Amigos de Gutiérrez, sabor atentiva, gózalo, gózalo, saque de las pernas, naranjos. Vale, a ver, que ven de acá, ven delgado, sabor a durazno. Vamos ahí. Ándale, cholo. Allá, enfrente al mar. Amigos de El Palmar, Papantla, muchas gracias. Amigos de Ciudad Isla. Allá en Mata de Chávez. Saludos, Sergio Ponce. Amigos de Tijuana, Baja California. La gente de Acayuca, Veracruz. Ponle sabor a la vida elegante. Hilario de Laca, Martínez. ¡Sabor a Durazno! ¡Andale, Teresita! ¡Sabor a Durazno! ¡Familia Gallardo, Puro Monterrey! ¡Saludos para Juan el Frijol! ¡En el mercado de Tampico! ¡Saludos, Guillermo Santiago! ¡Ándale, Vicente Reyes! ¡Familia Reyes Martínez, desde Reynosa! ¡Sabor a Durazno! Amigos de Roel Trabajo, Tantima. ¡Saludos también! ¡Sabor a Durazno! ¡Sabor a Durazno! ¡Ay, qué favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Amigos de la Colonia Benito Juárez, allá en Salva Azul! ¡Amigos! ¡Amigos de Martínez Reyes! ¡Amigos de Reynosa, Tadalifas! ¡Gobina Mendoza, de Chilampa, de Gorostiza, Veracruz! ¡Allá para el Día de Cortés, San Pital Mosutra! ¡Allá para el Lumpo! ¡Andale, Lumpo, Rampo Ramírez! ¡A todos, la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Familia Reyes Escobar, de Atempoal, Veracruz! ¡Amigos de Atempoal, saludos! ¡Familia Muñoz Ricardín! ¡De Ponteíos, Osílava! ¡Po, po, po, con el sabor! ¡Andale, Maribel! ¡Po, po, po, con el alegría! ¡Po, po, po, con el sabor! A todo el sistema de Inegi Saludos Mario Martínez Saludos Gracias Miguel Baltazar Saludos a toda la familia Baltazar Pedrito Pérez Saludos Gitano desde Tabasco La cumbia de la Pache Ahorita te deposito los 100 Esa era de 150 Gracias mi hermanito Gracias por estar reportando Saludos para tus compadres Jesús Alfonso Ponce Chávez Y a tu hijada Saludos familia Alejandre Saludos ejido del barco Municipio de Pueblo Viejo La cumbia Ramón Saludos para Miriam Canción del Coral Amigos de Huejutla, Hidalgo Muchísimas gracias Para Airam Saludos cordiales de parte de Guari Ahí te encargo la inconforme Amigos de San Andrés Tuxtla Saludos para Marichuy Amigos de Monterrey Saludos, saludos Santa Cruz Dice aquí varios Muchas gracias Imposible leer todo esto Pero les agradecemos bastante Que se estén reportando Y tengo saludos para los promotores Por ahí de bailes Que esperemos que también Estén bien Porque la verdad Todo lo que es el ambiente musical Y muchos oficios Estamos por ahí Padeciendo del trabajo En estas fechas Y queremos enviarles también Nuestros saludos Para todos los promotores Aquí tengo una lista Y a los que se me parecen Me pasen una disculpa Para Albert Alceso Alvarado Hugo Cruz Para Valeriano Tomás de Lumo Tepecintla Octavio Hernández Leo Cabrera Oscar Castro Zabaleta Chen Cholara Para Piro Allá en el Tejar Benito Ambrosio Felipe Allá en Playa Vicente Don Filadelfo Hernández Gracias Hugo Elvira Para El Chaparro Aquí cerca Por supuesto Para Juan Pérez El Hooper Alfredo Cabrera Y todos La verdad Todos A todos La verdad Todos Que conocemos A refugiarnos Quitano Aguantar Aguanta Mexicano Aguanta El mexicano Es aguantador Si señor ¿Verdad Lalito? Para saludar A todos Nuestros cuates Que están allá En la frontera Tamaulipeca Abracitos Tenemos una canción Que nos han solicitado Nos hemos tocado Y le vamos a enviar El tema de Coral ¿Sale? Claro El tema de Coral La cumbia Para Gustavo Se le dice Se llama Coral Dice Juan Morta La cumbia La cumbia De la playa Vive una mujer hermosa Tiene boca de coral Y una figura graciosa Es un modo de caminar Que es de ritmo y con movimiento En las olas del mar En vía del silencio Ella se llama Coral Y en ser un braño y ser Por las tardes va a rezar Ay la iglesia ya quedó Ay la iglesia ya quedó Nos contraseamos amigos Y en ser un braño y ser Por las tardes va a rezar A la iglesia ya quedó Y en ser un braño y ser un braño y ser Para Alfredo Rodríguez Amigos de Chihuahua Amigos de Chihuahua Y en ser un braño y ser un braño y ser un braño Amigos de la liga de fútbol Saludos de Chihuahua Saludos de Chihuahua Para José Juan Ramón José Antonio Delgado Saludos Para Luis Felipe Saludos amigos de Tampi Cuarto Saludos de Chihuahua Saludos de Chihuahua Saludos de Chihuahua Ay que rico sabe Saludos de Chihuahua Saludos de Chihuahua A ver para la gente de Tampi Cuarta la gente del pueblo Saludos de Chihuahua Ándale Que vea el tema de Coral Saludos de Chihuahua Saludos a Ceci Saludos para Ceci Oye quiero mandarme un saludo para mi mismo Mañana Mañana Al ratito me voy a escuchar A ver como se oye Saludos para Lalo Saludos para Lalo Saludos para Pilos Que nos encuentran ahí viendo Estaría bien Que padre Piscotes Que están Mandando saludos Ahí les vamos Saluditos a ustedes amigo Gracias dice Para mi amiga Valentín Armando García Amigos de Tlacotalpan Órale Puro sabor Eso claro que sí Para Celso del Ángel También compañero de la música Así que todos hacemos fuerte el movimiento Y toda la gente pues aguantemos Aguantemos un saludo cordial para Todos los compañeros de la música Por ahí también el tema de que es lo que pasa Gitano para las chicas del Inegi Allá en Matamoros Y también para el ingeniero Franco Desde Petixla, Morelos Con el tema de que es lo que pasa Y para toda la gente que nos sigue Sintonizando el tema por ahí Amigos del Águila Arriba el América Sí señor Carolina Antonio Hoylos Hoylos ¿Por qué se corta la transmisión? La del Manicero Saludos gracias a todas las integrantes Para Anita Hernández también Un complacer con la canción de Gitos Mentirosos Tantos y tantos temas Gitano El tema de la vainilla El tema del estropajo Vámonos Ok Ok Que complacemos claro Tenemos de un todo un poquito Eso que quieren explicar Pues vamos Dice tres Cuatro Andale Para Fátima Y allá de Inegi Amigos de la Baja André Saludos ¿Por qué no comprender qué pasa entre los dos? Tan de no me has querido Si estando junto a mí Parece que no estás Y buscas el olvido Si hay algo entre los dos Defenderé mi amor Como un violino Si hay algo que me ha pedido Si hay algo que me ha pedido Si hay algo que me ha pedido Yo quiero tu perdón No quiero tu rindo Amigos de la Baja André Amigos de Poza Rica Amigos de la Uxpanapa Saludos No puedo comprender qué pasa entre los dos Tan de no me has querido Si estando junto a mí Parece que no estás Y buscas el olvido Si hay algo que me ha pedido Si hay algo entre los dos Defenderé mi amor Como un leon erigua Si en algo te ofendí Yo quiero tu perdón No quiero tu rencor No, 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 no Deberveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termines un fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termines un fracaso amor Eso Allá con el equipo de los astros del kilómetro 100 Saludos Familia Cruz Allá en Monterrey Saludos Claro Claro Chico Me de mi Allá para Lupita Pérez Señor Anjos Para que no baile en casita Porque la cumbia se baile en casa No se baile Están bailando ustedes dos ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Allá para Oscar Cuervo De Chota Saludos Saludos Nacho García Desde el Estado de México Víctor Ayer Saludos Desde Campeche Manuel Villafuerte Orozco Saludos Sácalas de vidrio Sácalas de vidrio Para Santos Antonio Mateo Andale Chendo Allá en el Alto del Carmen Fuimos Saludos Eso Muchas gracias Frankie Pérez Saludos especial Desde Ruiz Cortines Papantla Ruiz Cortines El Aguacate Allá en Papantla Veracruz Sí señor Ya viene la nueva canción Del gitano Avacate Amigo El tema del Cayetano Para la gente de Campeche Dice aquí La cumbia del Pitufo Saludos familia Hernández Apunta mi ingeniero Villanas Las casetas Chicontepec Dice que ¿Qué pasó con mis mañanitas? Por favor Ok Va para allá A Gaby Morales Ahorita sí anótame A Gaby Morales Y mi camarada Que se reportó ahorita Recuérdeme bien por favor Para quien son las mañanitas Va Ok Para todos los que están cumpliendo años Y los que hayan cumplido esta semana Pero ahí para Ofelia En el kilómetro siguiente Que estuvo de manteles largos Le enviamos las mañanitas Amigos Los complacemos Toda la gente que está cumpliendo Hoy O mañana O el sábado Pues no nos podemos ver Entonces les tocamos Sus mini mañanitas Para los que nacieron En esta época Muchos bebés Que se llaman COVID Martínez COVID Ramírez Y COVID Este Piñeiros Eh Saludos a todos ellos Suye bien ¿Verdad? Órale El manicero de Mami Vamos a ir Ándale Orién Para China Allá para Cristian De Paso Limón Que se encuentra Allá en Cantoral Pesquería Avego de Santa María Isca de Fe Para COVID Alejandro Para Carolina Desde Monterrey Y eso Lupita Pérez Saludos Naranjo Veracruz Para todas las chicas Para todas las chicas lindas De México Amigos de Guatemala Saludos Beatriz Salas Beatriz Salas Para la güerita Y para Nadia De parte de Mimi Gracias Para Nacho García Saludos amigo Jalocho Maris Salazar Familia Hernández Familia Hernández Martínez Ándale Jacinto Allá para Chinto Eso Allá para Sonido Escorpión En Querétaro Arturo Ramírez Saludos Amigos de Tuxta Francisco Valentino Andrés Demecio San Enrique Allá en Querétaro Bruno Para Sergio Fonse Para Álvar Pérez En Alcanzas Jesús Mendoza Jesús Mendoza Saludos Amigos de Santa Rosa Lupita Pérez Saludos Familia de la Cruz En Monterrey Gracias Julio Ahí queda el tema tradicional Un pecado musical No tocarlo Y un pecado Más pecado No bailarlo Lalo Envía un saludo Muy especial Para Jacinto Reyes Allá en Greenville Carolina del Sur Saludos para Chinto Aquí estamos Gustosamente Pasando una crisis Pero con muchísimas ganas De salir adelante Y sobre todo Estar conviviendo Con unos músicos De los cuales Ya tenía tiempo Yo de que nada más Los saludaba Y ahora si estoy Mano a mano Con ellos Eso es un orgullo Para mí Muchas gracias Mano a mano A distancia Nada más Metro y medio Metro y medio Eso es Saludos para Abraham Ferral Domínguez Del kilómetro 79 Seguro que sí A la gente que pregunta Por David Campos Está en Tuxpan Así está por allá Al pendiente También de su familia Todos Haciendo su labor De quedarse en casa Para Anita La Gitanita También saludo cordial A la gente que pregunta Por ella Pues también Cuidando a su niña Y a su mamá Allá en Tampico Amigos de Cerro Azul Nuevamente saludos Muchísimas gracias Amigos de Para Nicolás Allá de La Chaca Seguro que sí Dice aquí Para Pilos Allá la gente De Cerro Azul Te saluda Saludos para Delfín Y sus teclados Al Delfín Es de la flauta Gitano Casi nada A ver Gerencia Están pidiendo Desde la semana pasada Algo del mix De Sagitario Te enviamos Y te enviamos Muchos saludos ¿Te parece? Claro que sí Amigos de Rancho Nuevo Citlaltepe Amigos También también El tema de Por un beso El tema de Charanga Costeña Muchísimas gracias Muchísimas gracias Orgullo ribereño Dice Jacinto Ok Claro que sí Es un orgullo Para nosotros también Estar con él Compartiendo estos momentos La verdad Toda una vida De conocernos Saludos para Chila de Juárez Puebla En especial Para Tu Madrina Macrina Diego Diego Saludos Para Marichuy Allá de Matamoros Vámonos Dice Vamos a oír esto Sabroso Y a bailarlo El poporrizo Persónico Y dice One more time Yo quiero cantar feliz Al pueblo donde nací Y sé que el rubio de mi alma Mi panuco Veracruz Con su vejeza sin par Conmigo de gran orgullo Seres de Veracruz Un pueblito de ilusión Cachunero soy De panuco Veracruz Cachunero soy De panuco Sí señor Si eres una región Mañana de bendición Que luchas por el progreso Cuando esperas el tesón Por eso Pánuco Te Te digo con emoción Que si algún día yo me haré Te llevo en mi corazón Cachunero soy De panuco Veracruz Cachunero soy De panuco Sí señor Y ese sombrero Allá para Ali Piñero Saludos desde Matamoros Alicia Tu sobrina Lolo Ya me voy Para la fiesta de piel Y aquí llevo Mi sombrero blanco Ya me voy Para la fiesta mujer Y aquí llevo Mi sombrero blanco Todo dice Que queda muy bien Cuando me pone Lejos llegando Y me dice Óigame compa Que bonito Tu sombrero blanco Que bonito Que bonito Que bonito Mi sombrero blanco Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Mi sombrero blanco Al pasar por la iglesia mayor En mi burro De todo un encanto Al pasar por la iglesia mayor En mi burro De todo un encanto Y en la de todo Su estilo le dio Una vieja Que estaba lezando Y me dijo Óigame compa Que bonito Tu sombrero blanco Que bonito Que bonito Y un día Y un día ya por La Habana Un poquito no terminó Procura Que el acento Que el mundo Que llega a Dios Y un día ya por La Habana Un poquito no terminó Procura andar siempre viva Un tanto para caída Porque el que se ha caído No sale nunca a comida Goza este ritmo ya Goza, vaya y paga Goza este ritmo ya Goza, lo negra ya Goza este ritmo ya Goza, vaya y paga Goza este ritmo ya Goza, lo negra ya Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Cuando la pego en el carro Se empieza a armar el relajo Cuando la pego en el carro Se empieza a armar el relajo Goza, de calle de monte Goza, no se se saluda Goza, que llegamos pronto Goza, a la que pasura Goza, de calle de monte Goza, no se se saluda Goza, que llegamos pronto Goza, a la que pasura Goza, a la que pasura Saludos, amigos de los macos Dante Inés Baño, las gareñas Saludos, Ernesto Cuervo Bello, bello Pello, bello por un beso esa se la vamos a ver en las canciones románticas y vamos a tener una tarde romántica van a ver que sí así es y nada por supuesto para gerardo mendoza no para tu tía cristina allá en también agua raza gracias a toda la gente gitano un saludo muy especial para toda la gente cuerpo médico de todos los hospitales ángeles blancos toda la gente que tiene que estar trabajando cuidando toda la gente que está por ahí padeciendo este este virus enhorabuena a todos ellos nuestra felicitación nuestro agradecimiento a la marina la guardia nacional a todo todo toda esa gente que hace esa labor muchísimas muchísimas gracias y reciban nuestro reconocimiento lalo para tu sobrina alicia que se reportaba así como no con todo gusto para alicia crees que se acordó de mí y quiero mandar un saludo para una tía que tengo en terapia intensiva está trabajando de enfermera no se asusta para todos ellos que están haciendo nada yo tengo otro tío que está a tres metros bajo tierra y no trabaja en la nueva obra del metro y donde está en tacubaya ahí está amigos de playa de carmen quintana roo gracias gracias margarito canul estamos enviando las canciones claro que sí para que le disfruten en casita dice aquí con unos amigos con unas botanas y unas frías saluditos exactamente para eso es para eso es que toda la gente del ambiente musical hacemos transmisiones saludos para todos los compañeros de la música que están haciendo transmisiones sigamos enviándoles alegría a toda la gente que está en casita amigos de naucalpan de juárez también por supuesto saludos cordiales gilberto de león allá en nuevo la ruta maulipas vámonos gira loco más para bailar ahora después aquí está lo que solicitan arrimo solidero sale se llama la inconforme armando al cadillo para grupo sajo allá en cerro azul saludos para dar y gozales saludos siempre es la misma simple un saludo con mi mano se puede salir a pasar pese a que cualquier detalle la ridiculizará que la banda está muy corta que prefiero un cantalón que con esa minipana pensarán que se lo vio tiene muy grande su boca con ese en la pila bien va de nuevo al tocador y se lo tiene que cambiar el color de los zapatos no va nada con el top de una blusa más clarita le combinará mejor que las manos no le lucen con uñas al natural va corriendo por el maqui se las empieza a pintar paraCommideca alab Rhodes para toda la banda, toda la gente que laboran en el music club Cumbia, cumbia, cumbia Siempre es la misma sin corazón Cuando paso por mi chava para salir a mano Que le crezco aquel detalle a ridiculizar Que empieza a soltar el dedo, se le empieza el porontal Que le pongo para tener que se lo pica conectar Ya su piel está re cerca y se la empiezo a metar Con la mía que hermita el box y se la siempre es a pintar La vamos a cinco cuadras cuando me hace regresar Que se le olvido el perfume que le regaló mamá Aprovechando la vuelta se ponen los pupilites Se depilaran las cejas y se taparan los dientes ¡Vámonos familia! Que sabor Qué sabor Cuando sale listo dicen,muyazads' En el estado de mexico,amigos de tierra blanca Ya para Fue, Fue el Galán, desde Cozumel, para toda la flota, muchas gracias Cozumel, Cozumel, gracias Alfredo Jiménez, Agüita de Coco Abelos de Misterio Musical, en el Estado de México, Gabino Manuel, saludos Ándale Mario, Bayron Mascareña, ahí está tu canción, ahí conforme Gracias Mario Luna Puro reggaetón huasteco, oye, se oye bien eso Sí señor Dice mi camarada, gracias Saludos Gitano Eso Para Martín del Ángel Tuxpan, saludos Familia del Ángel, allá en Zapotal Solís Zapotal, para bien que toda la familia Martín Sío Saludos, gracias hermanito Adelante Roli Fabián Reyes, Jujito de Piña, para Saúl Matías, la de la pijama, por favor, muchas gracias Beatriz Salas, saludos cordiales, una Chévez, con Chilito Piquín, como no La Malinche, para Joaquín Castro, gracias amigos, nuevamente la gente que se reporta Para, Jacinto me está pidiendo un saludo para Dani Dani González Un saludo para Dani, gran bajista del grupo al cual pertenecemos Saludos a tus compañeros de aquella generación de luz y niebla Uy, 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 para todos aquellos Para Cali, para Pochi, que de seguro Andes está escuchando, nos está viendo Por allá Saludos para él Así es, aunque ayer se los compracemos entonces con el tema de Agüita, Agüita de Copa Para ustedes El Guitaro de la Pumbre 3, 4 ¡Vamos a él! Con las ganas que tengo de tu amor De tu cuerpo ya siento hasta el calor Con las ganas que tengo de tu amor De tu cabello ya siento hasta el sabor A mí te cojo para matarla a ser A mí te cojo, yo tengo que beber A mí te cojo para matarla a ser A mí te cojo, yo tengo que beber Para Guadalupe Pérez Para Gamaliel Saludos Nicolás Hernández Amigos de Río Bravo Para Kety Almacén Allá en Gemago Saludos Esa forma que tienes de mirar Las cadenas que tienes de mirar Y el perfume Y el perfume que dejas al pasar A mí te cojo para matarla a ser A mí te cojo para matarla a ser A mí te cojo, yo tengo que beber Amigos de Cuatro Cuarco Si quiero es tu millón Maragradis Peña Saludos Que nuevo es tu millón Tena de Google Esa ¡Andale Jerry! Ahí hay Reynoso No, 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 no No, 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 no Y el perfume ¡Suscríbete al canal! 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 La caja con un clave, por tu frescura hermosa, heredita mujer Amigos de Reynosa, Mario Pano, allá en Gutiérrez Sabona, Veracruz, allá por Santa Rosa, saludos Mario Pano Y ahora, vamos para ustedes, ya cásense familia No, 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 no me caso dice Juan Mola Yo me paso la pita alegre, a la línea siempre yo voy Yo me paso la vida negre, a la línea siempre yo voy Mi delirio son las mujeres, muy alegre que crezó hoy Mi delirio son las mujeres, muy alegre que crezó hoy Amigos de Parla, Santa, Cisca, Tepé, familia Moreno Cruz Por una noche yo voy a un baile, a mí me gusta mucho bailar Ella dice que mucho me quiere, pero no me quiero casar Y me dice que mucho me quiere, pero no me quiero casar Esotero, 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 así me quise a la gente Esotero, 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 a mí siempre me han de decir Esotero, 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 a mí siempre me han de decir Esotero, esotero, esotero Así me dice Echeverry Esotero, 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 a mí siempre me han de decir Vaya para Verónica Martínez Desde Baja California, Sur, El Pescalero ¡Gracias! 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 Amigos de Iztapalapa, Ciudad de México Familia Santos Conté Amigos de Ciénica de las Flores En Viña de Alcalá, Monterrey Jueva, Jueva, Jueva Jonathan Baste, saludos Allá en La Paquina Panasonic O Ever Viste, saludos Sofi Reyes Pongas a bailar en casetas, señor Verónica Martínez, saludos Para Jesús, Daniel Ponte a jugar, Villar Andale, Jesús Allá está activo Veracruz La Posada y Sonora, Chale Leonel Gracias, Maricia, Don Carmen Amigos de San Juan de Tepec, Chonza Mi prima Nadia Gómez Saludos a toda la familia Gómez Allá en Reynoso, Tadolipas Para el tío Alfonso Para tía Mari Para Nadia, para todas mis primas Allá, Marichuy A todas ellas Muchas gracias por seguirnos en esta tradición Los complacemos con más temas Al ritmo de cumbia Sus cumbia de campo Familia para todas las huastecas Vándole a René Hernández Vamos para ustedes Tres, cuatro ¡Ey! Para toda la gente de Reynosa Saludos, amigos Para él, casados En el kilómetro cien Saludos, cordiales Maestra Irma Saludos Vamos a Poza Rica, Veracruz Saludos a la gente allá en Fondulac Saludos a la gente en Acosar y Sonora ¡Ey! ¡Ey, ey! Allá para el mayojano Ahí te van a cumbia al campo, compadre Amigos de Rivero Ideal Graciela Tuz ¡Ándale, José Zalentino! ¡Ayán, Vizcatepec! ¡Saludos, padre! ¡Ea, ea, ea! Besos de abrazos, José Amigos de Rincón y SQTP ¡Camila Hernández! ¡Y eso! ¡Dice que nadie! ¡Uh! Amigos de la familia Gerardo Tirado Ahí en Celaya Amigos de Celaya, Carafato Allá para Juan Jesús Castro Saludos Sergio Ponte ¡Saluditos, compadre! Para todos, Marta de Chávez y Querétaro Saludos para Noé Y Nataniel Y Pascual Báile, 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 báile ¡Uh, uh! Saludos a la Piñatín Ándale a Manito del Ángel ¡Huepa! Y los cuatro de gorra ¡Ahí está, compadre! ¡Ahí está, compadre! La Malinche Y el tema de la cumbia del campo Ok Piñatín, dice Armandito Y el padiazo Gargajito ¡Sí, señor! ¡Uh! ¿Qué onda? Ok, Patiopista El amigo de Teopisca en Chiapas Gracias, Adán Moreno Inocencia Urbine Saludos Amigos de Potreo del Llano Que nos están viendo Gracias, muchísimas gracias También el tema de Aguaclara Amigos de la familia Martínez A Juan de Tontepec Muchísimas gracias Cerramos con Aguaclara ¿Va? En la siguiente Gracias Gitano Échate la cocaleca H.M. Alvarado Saludos, compadre Desde la Ciudad de México Muchísimas gracias Para toda la gente De Huejutla y Hidalgo Sí, seguro que sí Alfredo Cruz Gente para el Bañario Restaurante La bendición Yo creo Dice aquí Amigos de Paco Crisantos Dice que ahorita Cumpliendo años Juan García Saludos para la gente De Papanta Que se encuentra trabajando Aquí en Reynosa Para tu esposa Mariana Ok Más cumbia, gitano Hay para la gente Que se ha estado comunicando A los números De contacto Del gitano De la cumbia Muchas gracias Ya tuvimos por ahí También alguna plática Para ir allá Otra vez en la zona De la Ay, ¿cómo se llama? Colinas del aeropuerto En Monterrey Ah, ok Para ellos Ya estamos ahí En pláticas A ver si vamos por aquí De pesquerías también De pesquerías también ¿Cómo andamos de tiempo? Ya nos vamos Dos melodías Dos melodías más Muchísimas gracias Lalito Algún saludo más Para toda la familia Reyes de allá De Potrero del Llano Oye Lalo Mándame saludos a mí Nunca Nunca No sé lo que A ver por favor Como que yo no me doy cuenta Oye a lo mejor Te pasa lo que a mí Siempre que cumplo Nadie me canta Las mañanitas Y yo a todos Les toco las mañanitas Ah, recordando Las mañanitas Después de esta Pero primero Mándame saludos Y yo estoy disimulado Un saludo para el gitano De la cumbia El cual estoy compartiendo Con ellos Eso Mira Un abrazo Un abrazo La gente de Nueva York Que nos saluda Amigos Francisco Mendoza Para toda la República Mexicana Y todo el mundo Dios los bendiga Mañana Hoy y siempre Saludos Francisco Mendoza Hasta Nueva York Estados Unidos Ok Vámonos Por supuesto Con esto Para complacerlos ¿Qué dice? Vámonos a bailar así Con botas y sombrero Córrale por ellas En estar abajo De la cámara Tres, cuatro Tres, cuatro A ver, favor Tres, cuatro Vente morenitas Vámonos a estragotados El nuevo ritmo Que ha pasado sensación Vente morenitas Vámonos a estragotados El nuevo ritmo Que ha pasado sensación Se baila así De medio lado A currucao Está otao De medio lado A currucao Está otao Sabroso está otao Está otao Está otao Está otao Sabroso está otao Está otao Está otao Sabroso está otao Allá para Pepe Sánchez Ahí está Ahí está Ahí está Joaquín Está otao Está otao Está otao Está otao Te mando a llamar a María Salomé Para que tocara un poquito de acordeón Te mando a llamar a María Salomé Para que le tocara un poquito de acordeón ¡Cumbia, cumbia! Te ha contentado, María Salomé Te ha contentado, María Salomé Amigos de Áramo, la querida Conchi, saludos Allá para David Hernández, saludos, saludos camaradas Se ha contentado, María Salomé Se ha contentado, María Salomé ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! Novante Grande, saludos Ya estamos mirando Desde hace tanto ¿Que no están bailando? ¿Qué te está pasando? Yo quiero bailar Ese cumplión Ese rico ritmo Saludos Yo quiero bailar Ese cumplión Ese rico ritmo Saludos Vamos a bailar Te quiero dar vueltas y vueltas Te quiero mirar, que estará contenta Te quiero dar vueltas y vueltas Vamos a bailar, te quiero bailar Ese cumbión, ese rico ritmo, sabroso Yo quiero bailar, ese cumbión, ese rico ritmo, sabroso Vamos a bailar, te quiero dar vueltas y vueltas Te quiero mirar, estaba contenta Que te quiero dar vueltas y vueltas Te quiero mirar con tu cara contenta Que te quiero dar vueltas y vueltas Te quiero mirar con tu cara contenta Que te quiero dar vueltas y vueltas Vamos a bailar Estoy feliz porque viniste para la playa Con el bikini que a mi siempre me ha gustado Estoy feliz porque viniste para el baile Con el bikini que a mi siempre me ha gustado Pero el caseto está sentado en la arena, mira el caseto como te lo ha secado Pero el caseto está sentado en la arena, mira el caseto como te lo ha secado Sacúdelo, 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 sacúdelo Amigos de Puerto Rico, eso, saludos coreales Estoy feliz porque viniste a la casa, con el vestido que a mí siempre me ha gustado Estoy feliz porque viniste a la casa, con el vestido que a mí siempre me ha gustado Pero el caseto está sentado en esa silla, llena de polvo mira como te lo ha secado Pero el caseto está sentado en esa silla, llena de polvo mira como te lo ha secado Sacúdelo, 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 sacúdelo Sacúrelo, sacúrelo, sacúrelo Sacúre tu culé Sacúrelo, sacúrelo, sacúrelo Sacúre tu culé Ahí quedó el tema ese de Popurrí Norteño Para la gente que estaba pidiendo algo así norteñito Nos despedimos con el tema ese de Combia Norteñitas Y nos despedimos con la siguiente melodía Que va a ser el tema de Agua Clara Porque la gente así lo estaba pidiendo A los amigos de Ciudad Juárez se los dedicamos con todo gusto Ángel Alberto, Ricardo Riva Yadmín Hernández, saludos Sandino Morales Vale, el águila, el video Ahí está por supuesto, saludos Dice aquí, amigos de Puerto Rico José H. Mercado, muchísimas gracias Gracias familia Bueno pues le vamos a dedicar mañanitas A las personas A las personas que cumplieron Años que van a cumplir Y bueno, muy pendientes para nuestra próxima transmisión En especial para Gaby Gaby Morales Un saludito para ti Que estás cumpliendo años Aquí están tus mañanitas Porque se van a quedar grabadas Alguien que recuerde que cumple en este mes de abril Mi tío Juan Alberto Vizcarra Licenciado ¿Quién más cumple? Mimí La señora Ramírez Mimí Gracias, también cumple ella Mi cuñada Mimí También cumple en este mes de abril Cuando dije Juan Alberto Vizcarra Nadie lo conoció No, 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 mejor dilo como es Le apodan Beto No, no, no Pero su verdadero nombre es el sapo Sí Sí, no se le apodan Pero a él no lo conocen por su verdadero nombre Eso Saludos, Gitanos Saludos cordiales David Delgado Para Mil Calles Yamil Del Ángel Israel Vega Delgado José Eduardo Betancur Calles Jesús Del Ángel Jálense para el baile Se va a poder bueno Gracias David Armandito para Lalo Allá en Osulama Para quien Lalo Saludos cordiales Saludos para toda la raza de A Que son conocidos Yo quiero felicitar sinceramente A los que cumplen ahora, mañana Los que cumplen en la semana Los que cumplen en el mes Y los que cumplen en el año Tienen que cumplir, ¿verdad? Claro, una vez todos Y los que cumplen pagando Lo que deben también Ah, ay Dani González Se está conectando aquí Saludos, primo Hasta West Palm Beach Dani González Saludos, primo Aquí estamos, echándole ganas Ya donde ando yo Saludos, dice mi amigo Grego de Zú Que le mande saludos a su esposa Pero no dijo el nombre Le canten en la Que cumple años mañana La canción de Tonta La dejamos en la próxima transmisión Feliz cumpleaños Saludos que cumplen Para Wally Martínez También saludos Y feliz cumpleaños Wally Evelia Calles Saludos cordiales Se despide como del programa Y hasta la próxima semana Así es Evelia Calles Dios lo bendiga Muchas gracias La gente que se empieza a despedir Le decimos muchísimas gracias Nos vemos la próxima semana El punto De las 3 de la tarde nuevamente Y esperen novedades Estaremos haciendo entrevistas Dándoles videos más recientes Esperen de la secretaria Que ya viene la próxima semana Gitano Videoclip de la secretaria Así que pendientes todos Dale me gusta Dale compartir Y aquí nos vemos el próximo jueves Antes de despedirnos Saludos a mi hermano A mi hermano Allá en la Ciudad de México Mi hermano Chatín Mi hermanito Mi hermano mayor Saludos Dice para mi tío Beto Ja 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 Ya sabe que también le dice Zapo a mi tío Entonces Saludos hermanito Mi carnal Y a todos allá Mi hermana María Luisa Mi hermano Paco Mi hermano Javier A todos cuídense mucho Por allá mis cuñados Cuñadas, sobrinos, sobrinas Etcétera, etcétera Y a ustedes familia Así es Hasta luego Nos vemos Prima Nadia Gómez En Reynosa Nos vemos la próxima semana Vámonos Nos vamos al agua clara Amigos de Monterrey Para Héctor Blanco Ya está Saludos Con el gitano de la cumbia Para Mario Para Alberto Para Cuyo Pon el sabor Pon el sabor Pon, pon Pon la alegría Pon, pon, pon Pon el sabor Pon, pon, pon Pon la alegría Pon, pon, pon Pon el sabor Gracias familia Nos vemos en la próxima La próxima semana Con el gitano Gracias Lalo Muchísimas gracias Invitado especial Amigo Donito Que le dice Gracias Ven a escucharlo A cantar Aquí en la ribera ¿En dónde? ¿En dónde te escuchamos? El restaurante El pescador Pero hasta nuevo aviso Gracias ingeniero Los controles en el máster Ingeniero Juan Ramírez Raúl Ramírez Raúl Ramírez El doctor Gracias a toda la gente Amigos de México Y del extranjero A toda la gente Que se reportó Estados Unidos Oxnard California Amigos de Kansas Amigos de West Palm Beach Amigos de Carolina del Sur Amigos de Puerto Rico Amigos de Guatemala Amigos de Honduras Amigos de Cancún De Veracruz Quintana Roo Campes Yucatán Chiapas Amigos de Puebla Muchísimas gracias Nos vemos La próxima semana Gracias a todos ustedes Mis amigos Nos vemos en la próxima Cuídense mucho El gitano de la cumbre Y el sabor Gracias Ernesto Hernández Aurelio Cruz Y hasta la Ciudad de México Adiós Regresamos la próxima semana Amigos de Matanza Veracruz Muchas gracias David Campos Saludos Y Anita Las Titanitas Gracias Música Luego de Villa Chapi Pulapa Pueblo Mágico Orlando Saludos Gracias Lo Mágico Como la Rivera Música Música Gracias Dios los bendiga Adiós